El conductor de, Ventaneando, Pedro Sola dio mucho de qué hablar sobre un penoso hecho que involucró a Patti Chapoy y lo que ocurrió con su veto en, Venga la alegría, de acuerdo. A tribuna, Pedrito Sola declaró que no estaba consciente de que por hacer vídeos en YouTube recibía cierta remuneración y explicó que cuando comenzó con su canal lo tuvieron que apoyar. Pedrito Sola ha argumentado que le gusta realizar vídeos en YouTube porque se dio cuenta de que hay jóvenes que están al pendiente de él, tanto que hasta resaltó la colaboración que hizo con Memo Aponte. Guillermo del Toro se vuelve amarillo para aparecer en un capítulo especial de, Los Simpsons, tras ser entrevistado en la presentación del elenco del, Tenorio cómico. Pedro Sola reveló que la conductora Patti Chapoy no le dio permiso para ir a un programa de TV Azteca, mencionando que lo negó, por ridículo. Pedro Sola puntualizó que extraña a las compañeras que se fueron de ventaneando, entre las que destacan a Talas Armiento, Aurora Valle e Inés Gómez Montt. Ahí mismo Pedrito Sola mostró su agrado porque lo invitarán al programa, hoy, Sola, además, dijo que otros de los integrantes del matutino de Televisa también le caen bien, el burro me caía pésimo porque lo veía en él. Cabozo, de repente hicimos juntos teatro y es un caballero, el hijo de Paco Stally es un chamaco encantador. A las mujeres del programa las conozco poquito, pero las conozco ya Marta ni se diga. Punto Oc